¿Qué es el objetivo de la guerra? El tema del estrés postraumático, de los dramas psicofísicos que nos acogen a todos los veteranos, entonces decimos que la guerra no sirve, pero es un tema que está, que no lo podemos esquivar, que no lo podemos obviar, la gesta de Malvinas se generó y si bien se generó dentro de un gobierno de facto es una gesta histórica, es una reivindicación histórica y justa de la República Argentina. Y en esa línea es lo que queremos trabajar también, como gesta histórica, pero dentro de una línea de tiempo, trabajar desde la época de la colonia a la época de hoy, entonces empezar a trabajar y hablar de lo que es Malvinas hoy, cómo el imperio hoy sigue usurpando nuestros recursos, el punto estratégico que tienen en Malvinas que lo buscaron antes y ahora se está fundamentando el porqué, que es la puerta de entrada a la Antártida cuando ya están reclamando la Antártida Argentina para ellos, cómo es el punto estratégico, el único paso biocénico natural, el Atlántico del Pacífico, los recursos pesqueros, petroleros, los polímeros que hay, o sea, tenemos que hablar y fundamentar y divulgar a toda la comunidad lo que es Malvinas hoy, ese es uno de los puntales de esta ley.